Esta jornada se llama Recuperando Experiencias. Es una jornada que se encuentra en el marco del programa Crear Ambiente, el programa de gestión ambiental de la universidad. Y un poco la idea es, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Reciclaje, convocar a recuperadores urbanos que están organizados en cooperativas y que trabajan con docentes e investigadores de nuestra universidad para que un poco cuenten su experiencia y podamos, a partir de esa experiencia, poder generar redes y trabajar en el marco de nuestro programa. ¿Qué importancia tiene reforzar esta vinculación, estar también fortaleciendo las acciones en torno al reciclar? Bueno, creemos que es importante recuperar las experiencias previas que hay en nuestra universidad respecto a trabajos de docentes, no docentes, que están conformando nuestro programa y que esas experiencias nos sirven para no comenzar de cero en muchos aspectos y también para, en este caso, en este día puntual, revalorizar el rol social que tienen los recuperadores urbanos y poder hablar un poco de las políticas de gestión de residuos, no solamente en Río Cuarto, sino también en la localidad de Las Higueras, ya que están gente del programa de Ambiente de Las Higueras. ¿Cuáles son las experiencias, las cooperativas que van a estar participando de estas jornadas? Van a estar participando tres cooperativas de recuperadores urbanos, dos de Río Cuarto, trabajadores del Ambiente y todo CIRME, y una cooperativa denominada Las 3R de la localidad de Alcir Gígena.